... ...estoy emocionada, ilusionada, con mucha pasión... ...lo que quiero es darlo todo y que esto funcione... ...y que dure mucho tiempo y que el telespectador... ...se divierta, se entretenga, se ría con nosotros... ...o sea, que pase un ratito agradable. Nosotros vamos a ser una opción de tarde, de entretenimiento... ...con una crónica social respetuosa... ...pero sin dejar de abordar los temas, vamos a dedicarle tiempo... ...cuando haya una entrevista potente a la entrevista... ...somos un magazine, bueno, pues los magazines no dejan de ser... ...un traje que tú vas haciendo poco a poco, con la experiencia... ...con todo, queremos ser una opción y vamos a pelear por eso... ...no lo vamos a conseguir de un día para otro, lo tenemos claro... ...pero pico y pala, pico y pala, queremos que la gente... ...de una oportunidad y que se pase, y que si se pasa un momento... ...de repente se entretenga y no nos abandone, eso es lo que queremos. En absoluto, yo en el tiempo que he estado en Mediaset... ...he presentado un magazine, he presentado un daytime... ...he presentado un reality, he presentado un nemotimen... ...yo cómo me voy a sentir poco valorada, si lo he hecho todo... ...he hecho una universidad, es mi casa y seguirá siendo mi casa... ...además porque he dejado las puertas abiertas... ...me muero si entrevisto a Sabina, me puedo morir ahí en directo... ...y que lo veáis todos, que eso sería un punto... ...o sea que, por ejemplo, por pedir... ...pero bueno, que va a venir el que quiera venir... ...lo vamos a tratar bien y vamos a hablar de todo. Mira, yo arranco Plan de Tarde en Televisión Española... ...y arranco el programa de mi vida, que es Gente Maravillosa en Canal Sur... ...que es el programa que hemos parido... ...Alberto del Pozo, Lepo y yo, y que para mí es algo más... ...es una filosofía de vida, y luego van a venir otras cosas... ...que no puedo contar, o sea, yo este año estoy contenta.